Bien, bien jóvenes, continuamos con las funciones, hasta ahora vimos, siete creo, a ver, función constante, lineal, logaítmica, exponencial, racional, irracional, seis funciones, ahora toca ver, también vimos las cuadráticas, siete funciones, ahora toca la función seno, de todas las trigonométricas, la que más se utiliza es la función seno, y la función seno tiene más o menos esta forma, entonces ya no es tan fácil graficar una función seno, entonces por ser un poco compleja la función seno, les voy a dar paso, paso para graficar la función seno, estos pasitos van a ayudar a que ustedes lo grafiquen fácilmente, entonces, ya tenemos veamos los pasos, paso, nuestro primer paso va a ser, a partir, esta es la ecuación de la función c, a partir de ahí, hay que llegar, hay que llegar, a, b, y c, hay que llegar los valores de a, b, y c, entonces, como ya tenemos a la ecuación de acá, con más menos a, seno de b, y más c, a, b, y c son constantes, a, b, y c son constantes, pertenece a los reales, pero, a es diferente de cero, mejora, no tengo valor acá, a es mayor a cero, es decir, es positivo, entonces, ese va a ser el paso uno, allá a veces, a partir de la ecuación, el paso número 2, va a ser, graficar la amplitud, graficar la amplitud, vamos a graficar a, que a, a es, a son, es una distancia, es una abertura, a me va a indicar la abertura, cuanto para arriba y cuanto para abajo, paralelo al eje x, entonces, graficar la amplitud, graficar a, paralelo al eje x, a es la amplitud, por si acaso, la abertura, entonces, este es el eje x, entonces, el valor de a, graficamos arriba y abajo, este es el valor de a, paralelo al eje x, si a vale 2, 2 arriba, 2 abajo, el paso número 3, a partir de la fase, perdón, a partir de la amplitud, vamos a hallar la fase, hallar la fase, la fase, lo vamos a hallar con una fórmula, veis, ellas son conocidas en el paso uno, con esa fórmula, encontramos a la fase, y que es la fase, la fase es un punto, es un punto de paso, que se encuentra sobre el eje, es un punto de paso, de la curva, eso es fácil, entonces, por ejemplo, acá está, el eje x, y la fase va a estar en cualquier parte, esa es la fase, es un punto, por donde va a pasar la curva, puede pasar así, o para arriba, no sé, pero es un punto por donde pasa, cuarto paso, vamos a hallar el periodo, hallar el periodo, el periodo es un ciclo, que cumple la curva, me explico mejor, dependiendo del signo, si fuera allá, pues hay dos opciones, más y menos seno, si fuera más seno, entonces, partiendo de la fase, voy a dividir en cuatro pedazos, lo hago claro por qué cuatro pedazos, partiendo de la fase, ese es un periodo, es un ciclo, lo partimos por cuatro pedazos, un, dos, tres y cuatro, entonces, a eso se llama periodo, pero, si en vez del signo positivo, acá es negativo, si este fuera, menos seno, a cambio, entonces, ahora hacia al revés, lo mismo, de la fase, partimos en cuatro pedazos, por ser menos seno, es para abajo primero, y ahí está, a eso se llama periodo, entonces, el periodo, lo vamos allá con la formulita, dos pi sobre b, el valor de b, ya lo conocemos, en el paso uno, y finalmente, el último paso es graficar, como se grafica, depende, si quiero graficar a la derecha de la fase, entonces, acá voy a anotar, derecha, a la fase, le sumo el periodo, las veces que sea necesario, hasta el infinito, y si quiero graficar al lado izquierdo, ahí cambia, izquierda, a la fase, le tratamos el periodo, las veces que sea necesario, hasta el menos infinito, entonces, así es como va saliendo la gráfica, al infinito, eso vamos, esos son los cinco pasitos que vamos a seguir, para poder graficar una función seno, cinco pasos, entonces, de nuevo, de todas las trigonométricas, de las seis funciones trigonométricas, seno, coseno, también, también, secante y cosecante, la que usted va a utilizar en física 2, el segundo semestre, y más adelante, es la función seno, por eso estamos viendo solamente una de las seis trigonométricas, que es la función seno, esta función tiene esta forma, si fuera diferente, y ya no lo podemos graficar, mediante los pasos, y eso es como, el tema 3, se llama, análisis completo, pero eso más adelante, por ahora, es solo esos pasitos, para esta clase de función, entonces, esta función se va a llamar, función seno, ya, ejemplo, elemento, hallar, el dominio, coma, dominio, imagen, y graficar, como siempre, el enunciado es el mismo, y igual, do, seno de, x, menos pi, listo, y ahí tenemos un ejemplo, para poder graficar.